Bienvenidos y bienvenidas al tercer vídeo de ideas claves de la unidad 1 del curso de gestión espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Viviana Figueroa. En este vídeo vamos a abordar el concepto del espacio como tercer profesor. A lo largo de tu vida posiblemente hayas participado en múltiples contextos educativos, ya sea como docente o como estudiante. Es probable que en estos espacios los procesos de enseñanza y aprendizaje hayan estado focalizados fundamentalmente en torno a la figura del profesorado y no tanto considerando al alumno como un agente activo. Las nuevas concepciones educativas promueven una transformación que se vincula directamente con el papel activo del alumnado y el espacio físico, considerando este último como promotor de nuevas realidades, escenarios y atmósferas de aprendizaje. El pedagogo italiano Loris Malaguzzi, ya a mediados del siglo XX, reconoció el ambiente como un factor crucial en la construcción de una experiencia educativa de calidad, hasta tal punto que el espacio se convirtió desde entonces en el tercer profesor. Sin embargo, este factor clave en las experiencias de aprendizaje de los niños todavía pasa desapercibido o permanece invisible cuando algunos centros se plantean cambios metodológicos. María Acaso y Rosanne Bosch son algunas de las profesionales que abanderan la necesidad real del diálogo entre la arquitectura y la educación para la mejora y la adecuación de los espacios a las necesidades educativas del siglo XXI. El espacio de la escuela de cesta óptica va más allá de las paredes del aula y se ha de convertir en un espacio accesible y adaptado, un lugar acogedor, atractivo y agradable a los sentidos, estimulante para el aprendizaje, un espacio abierto a la comunidad educativa y reflexionado por sus integrantes, flexible para la interacción y puesta en marcha de diferentes metodologías, un contexto sostenible con el planeta, cercano a la realidad y que permita al alumnado confiar en sus capacidades. El espacio determina cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos, por eso debemos crear o convertir nuestro centro escolar en un entorno educativo estimulante y emocionante para el desarrollo integral de las personas. Para poder entender el poder transformador del espacio educativo debemos primero tener claro qué entendemos por éste. Adelante.